¿Qué es Rosas Moreno? Por personaje principal a los animales para de alguna forma reflejar las virtudes y los defectos del ser humano. Al igual que La Fontena y de Sopo, Rosas Moreno tuvo una obra bastante rica que pocas veces ha sido estudiado o precisada. Él nace en Lagos de Moreno y desde muy joven va a tener participación en el mundo literario. Tan es así que logró destacar también el mundo de la política siendo diputado varias veces y teniendo un cargo no solamente político sino de trascendencia. Va a morir en 1883 y va a morir en León, Guanajuato. Sin embargo, cuando hablamos de los grandes fabulistas pocas veces pensamos en él. Y no lo pensamos porque nos han dicho que los fabulistas tienen que ser por fuerza extranjera. Rosas Moreno nos dejó no solamente para la trascendencia y la posibilidad de las letras, una forma de entender la realidad diferente. Una fábula siempre nos va a servir para entender aquello que nuestras madres querían que supiéramos. Voy a ver una fábula de Rosas Moreno. Hay varias fábulas de Rosas Moreno, pero pienso una en particular, donde hablaba sobre una hormiga que en este caso no trabajaba para guardar comida en el invierno, sino que trabajaba para ayudar a la comunidad, haciendo una alusión de que el hombre es un ser que vive en comunidad plena. Y que es lo que deberíamos de seguir haciendo para apoyar a todos los mexicanos, que al contrario, ¿verdad? Aquí parece que no hay que ayudar a los mexicanos porque entonces nos iría mal, ¿no? Esa fábula que se ha tenido o en ese colectivo en el cual se maneja que la sociedad, la unión hace la fuerza, el creador, el que se puso a estipularla fue don Rosas Moreno. Aunque hay algo muy importante, siempre nos dijo el maestro Juan José Arreola que hay gente tan inútil que parece fábula de Rosas Moreno, haciendo alusión de que la fábula era tan obvia que no teníamos por qué precisarla. Sin embargo, yo preciso que todo niño inteligente disfruta más el cuento que la moraleja. Sí, definitivamente, la moraleja generalmente la dejamos al final y nunca nos ponemos atención a lo que nos están diciendo y yo creo que eso, fíjate que hasta una reflexión nos podemos llevar el día de hoy porque hay que poner más atención a todas las moralejas porque siempre nos dejan algo bueno y bueno, pues ahora hablando de Rosas Moreno, pues qué mejor ahora ponernos a leer un poco más. Así es, de hecho, cuando vamos a Lagos de Moreno, el teatro principal se llama Rosas Moreno, principalmente en honor a este gran fabulista. Además que don Rosas Moreno se caracterizó por una cuestión, que siempre era peripatético, como los antiguos filósofos, caminaba enseñando. Oye, la verdad es que siempre nos hablas de personajes súper interesantes que han dejado obviamente huella y marca, tanto en México como en Jalisco, definitivamente. Y la verdad es que, ¿cómo le haces eso? Para saberte toda la historia, ¿cómo? O sea, yo no lo acuerdo lo que hice ayer. Acuérdate de algo, pudiendo ser sabio, preferí ser mitotero. Ah, es que esa frase está buenísima, si tienes toda la razón. Pues muchísimas gracias y de quién vamos a hablar el próximo miércoles. Que seas sorpreso, que el público no lo pida. O bueno, me late más que mejor el público no lo pida a través de nuestras redes sociales. Si quiere hablar de algún personaje en especial, pues ya lo sabe, comuníquese con nosotros directamente a nuestras redes sociales, que es Augusto con Augusto, para que nos pida algún personaje en especial que quiera conocer un poco más a fondo de la vida de él. Pues Samuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad es que es un agasajo tenerte y la verdad que nos deja siempre pues con algo más que aprender y algo más en que... Cuídenme, cuídenme. Sí, porque te nos vas como de... Ay, mi querido pollito, qué bien que pasaste. Hola. Hola. Vámonos con más aquí en Augusto con Augusto. Nosotros continuamos. Gracias, Samuel. Para servirte. Para mover los muebles sin rayar el piso, puedes utilizar rodajas de papa en las bases. Se deslizarán muy fácilmente. Claro que no. Oye, Samuel, mira, mi diosa Samuel, qué bárbaro, amigo, qué bárbaro. Quédate a despedir el programa, por favor, Samuel. Ahorita, te vienes con nosotros a despedir el programa. Pero antes quiero mandárselos hasta Puerto Vallarta. Mi querido y gran amigo, Gabriel Atondo, está ya muy, muy puesto en su negocio en Papichulo, que andan ahí viendo el programa de Augusto con Augusto. Muchos saludos para todos ustedes y para la tienda Papichulo, que ahí siempre tienen los mejores trajes de baño. Bueno, qué barbaridad, amigo. Muchas gracias por vernos. Y también a Paola Moncal, que también está haciendo desayunar. Que se moche con el desayuno, ¿no? Pero a donde nos vamos a desayunar, delicioso también, es a los exquisitos mercados que tenemos en la ciudad de Guadalajara. Porque he estado recorriendo varios de los mercados y para mí es un honor y un orgullo encontrarme con gente tan cálida, tan humana, donde podemos encontrar y comprar, que por cierto, yo hago súper ya de ahí. Me puedo encontrar los mejores productos, los más frescos, de mucha calidad, solamente en nuestros mercados. Y para hablar de ellos, se encuentra conmigo el día de hoy, mi amigo Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Augusto, muy bien, muchas gracias. Oye, qué gusto tenerte por aquí. Ya te he mandado saludos desde la otra vez, ¿eh? Ah, muchas gracias, Augusto. Oye, Cris, como cada miércoles platicando de los mercados, y quiero que me cuentes y me platiques del mercado que fuimos a visitar, porque qué bonito mercado. Y es un mercado que tiene mucha traición desde hace muchos años, lo derrumban, lo pasan a otro lado. ¿Y qué pasa con el mercado de México, Alcindo? Bueno, ese mercado, Augusto, te platico que tiene una antigüedad, nace en el año de 1900, ahora en el 2003, se construye nuevamente a un costado donde estaba oficialmente en sus inicios. Es un mercado que cuenta con 62 locales, es un mercado que ahora en la actualidad también alberga las oficinas de la dependencia de mercados de proveeduría y de piangas. ¿A poco? Ahí están oficinas y demás. Así es, en la parte superior encontrarás las oficinas del ayuntamiento. Es increíblemente limpio, increíblemente la gente cálida. Estuvimos platicando, me invitaron a desayunar este... José Luis. José Luis, que le mando un fuerte saludo. José Luis, mándate algo en las mañanas a saquear programa, pues, ¿no? Hay que decirle a José Luis. Oye, delicioso. ¿Y qué les parece si vamos a conocer un poquito acerca de este mercado para que vean lo que es el mercado de Mexicalcino? Que está ubicado por la zona de... En el tradicional barrio de Mexicalcino. Exactamente. Es que yo quería decir las calles, pero se me olvidó. Epignaño González y la calle de Mexicalcino. Exactamente. Cerca de la calle. Un teatro muy famoso. Y de 16 de septiembre y de Niños Héroes y por ahí. Vámonos a ver este reportaje, Cristian. Y saludos a toda la gente de por ahí. Gracias. Gracias.